Primero que nada, agradecerte la invitación al programa, Lucía, y explicarle al país que esto es una reorganización fiscal, una reorganización fiscal, tributaria, que aquí obedece, bueno, obedece sencillamente luego la nueva dinámica económica. Nosotros tenemos aquí la clase que ha gobernado este país, la clase capitalista tiene que entender que aquí hay un nuevo sistema, un sistema económico socialista, un sistema que obliga a hacer reformulaciones. Estas leyes, en primera instancia, lo que es el Código Orgánico Tributario, lo que es la Ley de Impuestos sobre la Renta, fueron leyes creadas a imagen y semejanza de los grandes capitales de este país. Fueron leyes creadas para proteger esos grandes emporios empresariales, grandes capitalistas. Bueno, nosotros, en función de las motivaciones del presidente Nicolás Maduro, del comandante supremo en su momento, del pueblo en general, bueno, recogimos una cantidad de opiniones. El cuerpo técnico, asesor del CENIA, un recurso humano muy valioso, ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y yo te puedo decir en un gran resumen que, por ejemplo, en el tema del Código Orgánico Tributario, sucedían cosas como esta, pues, tú le ibas a cobrar a una gran empresa capitalista que debía grandes cantidades de dinero al fisco, dinero que es del pueblo, ¿no? Sí. Porque usted trabaja con la luz que le da al gobierno, usted trabaja con la infraestructura que le da al gobierno, con el agua, con los servicios, con todas las facilidades que el gobierno pone para que el comercio se realice sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Eso hay que aclararlo. Entonces, cuando usted iba a cobrar, ellos metían un recurso jerárquico, por ejemplo. Entonces, la suspensión, se suspendía el cobro. Entonces, ese juicio duraba ahí, bueno, a muy señor, y se perdía, prescribía. Entonces, esas son modificaciones que nosotros estamos haciendo en la ley del Código Orgánico Tributario. Ya no se suspende el cobro, pues, sino que si usted le debe al fisco, usted paga, bueno, meta sus recursos jerárquicos y usted verá más adelante si eso sale a su favor o no. Y el fisco, si tiene que en algún momento reintegrar, reintegrará. Pero es importante que el dinero llegue de manera rápida y efectiva a la caja del tesoro. ¿Para qué? Bueno, para que pueda ser invertido en infraestructura, en salud, en deporte. En cultura y en todos los beneficios que el gobierno bolivariano y revolucionario le da a este hermoso pueblo que es Venezuela. Fíjate, ese es un caso. Se suspende la suspensión de no cobro. El cobro ejecutivo. Antes, nosotros íbamos a esos grandes capitalistas que sabemos que tenían cómo pagar y ellos, con algunos elementos legales, se declaraban en quiebra. Y ellos decían, yo no tengo cómo pagarte. Ah, si no tienes cómo pagarnos. Y yo decía, teníamos que ir a un juicio, teníamos que meter un embargo. Y yo decía, bueno, ahora, con estas modificaciones, nosotros podemos de una vez hacer un evaluo al cobro efectivo de todos los activos que ellos tienen y el fisco decir, bueno, tú me debes a mí X cantidad de dinero. Bueno, tú tienes ese edificio aquí, tienes esta empresa acá. Bueno, ahora eso es del fisco. El fisco verá si lo subasta o el gobierno nacional verá si es beneficio para el pueblo y lo utilizará como el pueblo lo necesita en su momento. Por cierto, esas leyes de otrora, en su contenido, permitían la creación de ciertas figuras como cooperativas, asociaciones, fundaciones, que al final ayudaban a evadir los impuestos, unas trampas legales y unas excepciones que, en definitiva, lo que lograban era eso, que ciertas empresas evadieran el pago de tributos al fisco. ¿Esto se elimina? Sí, claro, fíjate. Esto es con el Código Orgánico Tributario, lo que te decía. Estamos logrando hacer estas modificaciones para poder hacer un efectivo un cobro. Yo antes de caer en el tema del impuesto sobre la renta, que es donde están esas excepciones que tú hablas, yo te digo que esto van a ser acciones que le van a permitir al pueblo de Venezuela, porque es al pueblo de Venezuela, tener ingresos superiores a los 80 mil millones de bolívares solamente con las modificaciones del Código Orgánico Tributario. En el periodo que viene, en 2015, 2016, claro, acuérdate que los impuestos se van generando a medida que se hace una actividad comercial, entonces a medida que se vayan generando las actividades comerciales, nosotros vamos adquiriendo los recursos y los impuestos correspondientes. Entonces, ¿eso para dónde va a ser plata? ¿Para dónde va a ser dinero? Bueno, a las misiones. ¿A dónde lo destina el presidente Nicolás Maduro? A beneficio del pueblo, eso está demostrado, ahí están las bases de misiones, están todas las misiones Robinson, Sucre, todos los planes de salud que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en defensa del pueblo. Solamente en el Código Orgánico Tributario, 80 mil millones de bolívares, si te voy a dejarlo claro. 80 mil millones. En cuanto al impuesto sobre la renta, mira, fíjate tú pues, aquí hay las grandes universidades de este país se fundamentan en el concepto legal de fundaciones y no pagan impuestos. ¿Y cuánto cuesta un semestre? Tú estudiaste en una universidad de este país, ¿verdad? Pero pública. Bueno, pública, pero hay mucha gente que estudia en universidades privadas. Universidades privadas. Universidades privadas y tienen que pagar un dineral. Los semestres cuestan de 25 mil hacia arriba. Y tú sabes, ellos no pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque eran fundaciones, fundaciones sin fines de lucro. Bueno, imagínate tú eso, ¿no? Casi todas las universidades, grandes universidades, que por cierto, también son universidades que no solamente se dedican a cobrarles grandes cantidades de dinero a nuestra juventud y a los padres de la clase media y que, bueno, hacen un gran esfuerzo porque sus hijos estén en la universidad, sino que también se dedican, tú sabes muy bien, al saboteo y a las guarimbas, ¿no? Sí. Ellos están detrás de todo eso. Entonces, ese primer semestre que, bueno, nos hizo estancarnos momentáneamente en el tema económico y que gracias a Dios por la política del presidente Nicolás Maduro, bueno, hemos ido saliendo de eso. Hemos ido batallando contra eso. Bueno, esas fundaciones ahora tienen que pagar impuestos. Igual sucedía con las cooperativas. Las cooperativas, bueno, tú sabes, muchas empresas, fue un concepto socialista que adoptó el presidente Chávez, en su momento funcionó, después se empezó a distorsionar. Empezaron grandes empresas a utilizar la figura de cooperativas y en realidad lo que eran empresas, pues, con filiales y todo, con sucursales y todo lo demás. Ah, bueno, esas tampoco pagaban. Bueno, ahora eso se les eliminó y tienen que pagar. Ahora, hay un elemento ahí, porque habrá muchas fundaciones que de verdad sí ejercen sus funciones como fundación. Y muchas cooperativas que de verdad son cooperativas. Y muchas cooperativas, bueno, esa potestad la tiene el Ejecutivo Nacional bajo la figura del presidente de la República. ¿Van a hacer la revisión? No, sí, claro, por supuesto. Y habrá una solicitud por sectores, por ministerios. Y el presidente, bueno, tomará la decisión en su grupo de asesores, que somos sus ministros, para ver cuáles gozarán de esas excepciones y cuáles no. Son modificaciones, ¿no?, en que se hacen ajustes que van a permitir, bueno, darle al pueblo y darle al Tesoro Nacional ingresos que son necesarios para seguir impulsando la revolución y seguir haciendo los planes sociales. Con el Código Orgánico Tributario, 80 mil millones de bolívares. Aproximadamente. Aproximadamente. Si sumamos todo, impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta, sí, y algunas modificaciones en la ley de licores y algunas acciones en la misma ley de aduana. Mira, estamos hablando que nosotros podemos obtener una recaudación superior a los 150 mil millones de bolívares en el año 2015. Todo destinado a educación, salud. Fíjate.